Música Yeah, que tranza banda Soy Charles del grupo Anestesia Con mi carnalito el Gordo Fu Que pasa gente El Cusberto atrás en las cámaras haciendo sus labores Esta noche estamos aquí en la habitación del jazz, del blues, del rap Nos juntamos para mostrarles dos temas que van a venir en nuestros próximos proyectos Cuéntales gordito Bueno pues nuestro proyecto son, para empezar el mío se llama Fumo Que significa Fulgiendo Mentes Obsoletas Que va a salir alrededor de dos meses Esperemos que todo salga bien Y el otro proyecto es el que ya conocen Que se llama Skinny de mi carnalito Charles Y vamos a darle dos temas para que vean que si estamos trabajando en este pedo Yeah, es como suena Saludos a tu banda del DFQ A toda la banda de Guadalajara Por allá nos vemos en los próximos meses Bueno pues este tema se llama Duerme Tranquil Estoy colaborando con Derrick Beats de Saltillo Y estoy colaborando con mi carnal Juan Pablo Maldonado Que me está haciendo los coros Se llama Duerme Tranquil esta madre dice así Oh ¿Qué diablos haces aquí? ¿Eh? Yo soy así ¿Ves? Ángel y diablo a la vez No esperes más de mi mujer Pero aquí sigo ¿No lo ves? Ah Duerme tranquila Que yo llenaré mis páginas Mi mente no es catima Nadie te lastimará Sería una lástima Sería una lástima que el final sea distinto a todo lo que tú imaginas Ella dijo ¿Me esperas? Contesté ¿Pierdes el tiempo? Esperar no sirvió de nada Mi vida sigue ajustada Un poco fría Más vivir es lo que intento Hacerte un dielgo perfecto Como tus cuentos de hadas Y si I gotta feel in peace Estoy sonando como nadie En este charco de MCs Mi corazón llegará lejos Y tal vez no esté ahí Pero llevar ese recuerdo que tu cuerpo dejo aquí Bonita es tarde Somos un par de locos que arden en un mar De almas copardes Con palabras frágiles Con promesas turbias Soñando aparte de ese alarde que fabrican mentes sucias No sé qué hacer cuando tu miel no esté en mi boca Esa que mancha mi escrito y que vomita ideas locas Ah Ah Duerme tranquila Ah Duerme tranquila Duerme tranquila Duerme tranquila Duerme tranquila Duerme tranquila Ajá Esto fue Duerme tranquila En colaboración con Derrick Beats De Sentillo Y con mi carnato en palo Maldonado en los coros Ahora seguimos con lo que es de Charles en Skinny Oye vamos a ver Vamos a ver gordito Una parte donde estás tú porque me gustaban las tomas Yeah Ajá Es como suena los flows del flaco Es como suena Es como suena Y dice Yeah Dice Ah Ah Yo escribo por rutina Por la monotonía Por el amor Por un corazón en ruinas Por mi familia Y te voy a ir a un lado Vaya mentira Eso que me contaron Pues aunque pase el tiempo No te he olvidado Soy un esclavo De tus perfumes Todo marcha bien Hasta que llegue el lunes Odio el futuro Y su incertidumbre No dejo de escribir Hasta que el cuerpo se entume El olor de octubre La poesía El contraste entre el calor Y esas mañanas frías El no olvidar todo eso que me decías Todo se resume en odio y melancolía Y quien lo diría Que aquí estaría Compartiendo el éxito con mi familia Quien lo diría Que aquí estaría Compartiendo el éxito con mi familia Escribo a solas la mayor parte del tiempo Así es más fácil encontrar mis defectos Con el alcohol mejoro mi dialecto Y así entendí que Nadie es perfecto Experto En escapar cuando duele Prefiero estar a solas mirando la tele Que el corazón se daña como choque de trenes Pero para mi suerte Hoy es viernes Yeah Hoy es viernes Yeah Es poco lo que duermes Yeah Hoy es viernes Y dice A la de tres y dice Yo escribo por rutina Por la monotonía Por el amor Por un corazón en ruinas Por mi familia Y para la esquina Por la alegría que me da tu compañía Yeah Que me da tu compañía Yeah Que me da tu compañía Brown 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 Yeah Charleston Esté en el mic otra vez Y nos vemos pronto gente Espero les haya gustado los adelantos Charles aquí El gordo por acá Y mi carnalito el cut detrás de las cámaras haciendo lo suyo Un abrazo para toda la banda que nos esta escuchando Nos vemos pronto